¡Súper Hacker! ¡Que estoy, ya te estoy campeando! Sí, aquí... ¡Mirante dónde estoy yo! Sí, ya te estoy viendo. ¡Súper Hacker! ¡Súper Hacker! ¡Saluda! ¡Saluda al video! ¡Vale, boludo! ¡Salud! ¡Súper Hacker! ¡No, que estoy en tu sesión! ¡Súper Hacker! ¡Saluda! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Sí, aquí soy de camper y aquí intentando evitar que me mato. ¿Qué? ¿Lo vas a sacar? ¡Yo te estoy viendo, Súper Hacker! ¡Saluda! 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 ¡Dí hola al video! ¡Dí hola al video! ¡Hola, video! ¡Hola, ella! ¡Que te hacen un video para YouTube! ¡No te la creo! ¡No puedes ser tan maldito! ¡No! ¡Es verdad! ¡Hay dos casas! ¿Por qué? ¡I wanna roll and 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 roll a super hacker! ¡Yo no sé qué pasó! ¡No, mi mamá me dinero! ¡Dame mi 30 pesos! ¡Permiso! 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 ¡Es lo que pasa es que no tenía nada contigo! ¡No podía hablar contigo! ¡Mira, le piste! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirame! Oye, no quiero esperar mucho, porque si no me voy a juzgar el rockelibu. No quiero esperar mucho. Cagué, cagué fuego. Y ahora mi maldito calla. ¿Viste la nueva selma? ¿Qué? ¿Viste la nueva selma? Yo hice el culo.